Ah bueno, feminicidios sí, no son tres, cuatro, no son tres, son cuatro y no es en quince días, es en un mes y estamos muy cerca, muy cerca. Podría, podría haber una vinculación entre las causas de la muerte de las cuatro mujeres, podría, pero estamos muy cerca. Fue así como el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, durante la habitual rueda de prensa de este lunes, abundó que en la región de Tecamachalco se han registrado por lo menos cuatro feminicidios, los cuales podrían estar relacionados. Así fue como se le cuestionó al propio mandatario luego de que en los últimos días desafortunadamente se encontraran los cadáveres de por lo menos tres mujeres, dos de ellos en el canal de Balsequillo, que fueron identificadas como originarias del municipio de Coapiascla y habían sido reportadas como desaparecidas. Es así como iniciamos esta cápsula informativa con las noticias más importantes de la región de Tecamachalco de este lunes 27 de abril. Iniciamos en el municipio de Tecamachalco, ya que avanza la construcción del cuartel de la Guardia Nacional, que albergará en una primera etapa 150 uniformados, como ustedes pueden ver en las imágenes que les estoy presentando en este momento. Así los avances en esta sede que se ubicará en terrenos que fueron donados por la administración municipal a la Sedena y que se pretende que este punto de la Guardia Nacional brinde seguridad no solamente al municipio de Tecamachalco, sino también a los municipios de la región. Y está colocado en un punto estratégico para brindar auxilio en caso de cualquier contingencia. Y hablando precisamente de las autoridades del gobierno del estado de Puebla, este día se emitió un nuevo decreto que tendrá como plazo el próximo 31 de mayo. Hay que destacar que dentro de este decreto se permite la apertura de los balnearios, los baños públicos, las guarderías. En el caso de las iglesias, de los centros comerciales, de los restaurantes, de los propios cines, se estipula que ahora ya pueden permitir el 50% de la capacidad que tengan. Es importante seguir fomentando la sana distancia, obviamente el uso obligatorio de cubrebocas, gel antibacterial para mitigar los contagios. Y es que a pesar de que la entidad poblana permanece en el semáforo epidemiológico color amarillo, los contagios se siguen haciendo presentes. Y hablando sobre este tema, el propio secretario de salud, Antonio Martínez García, abundó durante la mañana de este lunes que aquellos abuelitos que han cambiado de opinión y que ahora sí están dispuestos a recibir la vacuna contra el coronavirus, lo podrán hacer en las próximas fechas en cuanto se anuncie la segunda jornada de vacunación masiva, que se tiene previsto que sea aproximadamente en un mes, es ahí donde deben de acudir, mencionar que no han recibido ninguna vacuna y por consecuencia estarán recibiendo la primera dosis. En el caso de los demás que en las semanas pasadas tuvieron la oportunidad de ser vacunados, pues estarán recibiendo la segunda dosis de la farmacéutica AstraZeneca. Y hablando precisamente del COVID-19, este día las propias autoridades del gobierno del estado de Puebla puntualizaron que respecto a la región de Tecamachalco, se encuentra en el semáforo epidemiológico en color amarillo con tendencia a la baja en cuanto a los contagios. Como ustedes pueden ver en este momento en la pantalla, así es como se encuentra la entidad poblana en las últimas 72 horas. Durante el fin de semana, este fue el número de contagios que se registraron de forma oficial. Desafortunadamente siguen también a la alza las defunciones, el número de hospitalizados, de estos cuantos necesitan el apoyo de un ventilador mecánico y las cifras que dieron a conocer precisamente este día. Y a través de las redes sociales y del mismo SERI en Tecamachalco, se pide el apoyo a la ciudadanía para dar con el paradero de Natalia López Rodríguez, de aproximadamente 38 años de edad, quien fue vista por última ocasión el pasado 12 de abril, cuando salió de su domicilio con destino a su trabajo. Si ustedes tienen cualquier información que logre dar con el paradero de esta persona, es originaria del municipio de Tecamachalco, comunicarse al teléfono que aparece en pantalla. Y así como llegamos al final de esta cápsula informativa, los invito para que este martes sigan informados a través de nuestra página de internet, donde estamos actualizando la información las 24 horas al día, los 365 días del año, a través de nuestras redes sociales. sigan informados a través de Radioteca y yo les deseo un excelente inicio de semana. Hasta pronto.